Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo veros Que nada entrega yo ni la fe Pero me lleva a renovar el vestido de manera Te lo confieso que quisieras Amarte a la antigua Entregarme mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, cantarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Llenarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amarte como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada actitud es importante Pero me llevo a renovar el vestido de manera Pero me llevo a renovar el vestido de manera Amarte a la antigua Y robarte sonrisas Y robarte sonrisas Y robarte la mano Abrirte la puerta Escribirte en poesías Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Y robarte sonrisas Y robarte sonrisas Y robarte la mano Abrirte la puerta Escribirte en poesías Amarte a la antigua Y robarte sonrisas ¿Lac